Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y bienvenidos también a Loot Crate de Octubre Y bien, este Loot Crate, este en concreto, es el culpable de que esté en manga corta ahora Porque me voy a tener que cambiar la camiseta y está pegando un frío aquí que ¡Madre de Dios! Bueno, después de despotricar sobre el tiempo, vamos a despotricar un poquito sobre la empresa que me trae esto Que bueno, me lo trajo antes de ayer, no, el otro, es decir, el viernes Así que, esto entra en noviembre y esto es de octubre, así que ¡Madre mía! Por favor, si me lo podéis traer bien aunque sea solo un mes, sería un verdadero detalle Pero bueno, ahí está En fin, vamos a abrir el Loot Crate y rapidito, por favor, que tengo los pelos de punta Vamos a quitarle el bichejo este de aquí Bichejo me refiero al celito, ¿eh? Y vamos a ver qué es lo primero que nos encontramos Vale, lo primero que nos encontramos es esto, lo quiero enseñar porque si no, no lo voy a enseñar Y dice The Walking Dead Returns del 23 de octubre, bueno, no sé qué Publicidad de... ¡Uy! De Deadpool iba a decir, bien, 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 está muy bien, ¿eh? The Walking Dead, no sigo mucho The Walking Dead Quien había visto anteriores Loot Crate, ya lo sabrá Y eso, el tema de este mes es Halloween Por lo que estoy viendo, vamos, porque en octubre era Halloween O a principios de noviembre, en fin, que no lo sé Y tenéis un especial de Halloween por ahí arriba Si no os pongo aquí la tarjetita esta que os pone el link directamente para ir al especial de Halloween Que bueno, está bien, está bien verlo Y darme apoyo, eso sí que está bien En fin, lo primero que nos encontramos es una banderita de estas Muy típica de Estados Unidos, las banderas estas que se colman en los postes Y pone Camp Crystal Lake Campamento Lago Cristal, esto es de... ¿Cómo se llama? De Jason, de... De viernes 13, viernes 13 Esto sí que lo podríamos colgar por ahí detrás Esto sí Notaréis que estoy diciendo mucho lo de colgar ahí atrás Y no estoy colgando nada Es que estoy en un periodo de esos en que estoy a punto de mudarme Entonces es como lo cuelgo o no lo cuelgo Porque al propietario de esta... O sea, al nuevo propietario le voy a dejar ahí unos agujeros que pa' qué Entonces tengo un montón de cosas por ahí detrás Pero un verdadero montón que colgaré en la nueva habitación A ver si lo podéis ver Por Dios, mirad, mirad Todo eso son cajas y cajas y cajas y cajas de loot crate Y por ahí hay más, por ahí detrás hay más cajas de loot crate Y ropa y sudaderas Y un disfraz Vale Con esto puesto de nuevo Vamos a ver qué más nos trae Posiblemente me tiré la pata con muchas de las cosas que hay aquí Pero bueno Me lo perdonáis porque ya sabéis que en mi canal Aumentan cada día los faves Así que bueno Nos viene este peluchito de... ¿Cómo se llama esto? La masacre de Texas Coño, que no me salía Vale Está chulo, ¿no? Está chulo Peluchito para la cama Porque esto sí que no lo puedo poner por ahí detrás Y vamos con más cositas La camiseta de este mes la vais a ver diferentes No va a ver striptease Lo siento Va a haber una nueva cosa Y es que es el truco de magia que dije en el vídeo anterior Y es que por si no lo sabéis Todos los youtubers A ver, ¿me consideraría youtubers? No, aún no Hacemos magia, o sea, somos magos Y es tal que Un, dos, tres ¡Pam! Mierda Se me ha ido el truco de magia Este era el de hacerme invisible Es que En fin Un, dos, tres ¡Pam! Vale Vale, ya estoy aquí Ya estoy aquí de nuevo Tengo que parar de hacer esto Tengo que parar seriamente de hacer esto Por favor En fin Vamos con la camiseta Que no sé de qué es Ni la he mirado Os digo la verdad Eh... Megan... Luger Suger The Walking Dead ¿Vale? Lo he visto aquí abajo No tengo ni idea De qué personaje es Ni si es algo importante de la serie No tengo ni idea Pero bueno Ahí lo dejo ¿Vale? Vamos con el siguiente ítem Que está empezando a hacer frío Bastante intensito Y el libro trata de Super villanos No tengo ni idea De qué O sea Vale Super villanos sí que sé lo que es Pero no tengo ni idea De a qué se refiere Ah, vale Es una pequeña enciclopedia De... Bueno De super villanos Al igual que hay enciclopedias De superhéroes Pues esta es de super villanos Por ejemplo A ver Vamos a coger un número El que sea Por ejemplo De esta factura El... A ver Por favor El... El 82 Nos vamos a la página 82 Y en la página 82 Está Generalísimo Brainstorm No tengo Ni idea De quién es Y piraña ¿Vale? Por ejemplo Estos Ahí está El típico villano De las pirañas Pues ese Vale Pues este es el librito ¿Vale? Vale ¿Qué más nos viene por aquí? Nos viene... Pesadilla en el mestrid Unos palillos de... Como si fueras a comer comida japonesa O sea, sushi Y cosas de estas Que por cierto Me gusta mucho el sushi Si algún día Me ve algún suscriptor Me puede invitar a comer a un japonés ¿Vale? Y son las manos de Freddy ¿Vale? Que por cierto Tiene una textura Un poco Vale Pues así puedo Puedo coger lo que quiera Puedo comer ¿Veis? A ver si puedo coger algo ¿Qué es esto? Bueno, en fin Unos palillos para comer Que no sé Pero me dan un poquito de grima Porque esto es como un poco Brrrr Vale ¿Qué más nos viene por aquí? Oh, el pin, el pin El pin Que esto mola Oh, el pin de este mes Creo que es el mejor de todos Mirad A ver si se enfoca Por Dios Ahí está Halloween Octubre de 2016 Bueno No está mal, ¿no? O sea Este pin mola O sea, es diferente a los otros Que vienen con el bordecito dorado O plateado Y mola ¿Vale? Entonces nos viene también Una gomita Que esta gomita sirve Para romper la caja Y ponerte la careta esta Que lógicamente No lo voy a hacer Porque si habéis visto Como tengo todo eso de cajas No me interesa romper una caja Porque no tengo donde meterlas Y esta caja es bastante chula Como para romperla, ¿no? En fin Que no lo voy a romper Más que nada por palo Vale, os quiero comentar otra cosa Me acaban de decir Los de Lootcrate Bueno, me acaban de decir Hace cosa de un mes Lo que pasa que no lo he dicho hasta ahora Me enviaron un mes Porque todo esto a mí me lo dan O sea, es como Me van enviando de cajas Y yo Todas las cajas aquí ya no ¿Cómo le dices a esta gente Que no te mande más? En fin Me acaban de decir Que si quiero otra temática Entonces si no sabéis las temáticas que hay Podéis ir a la página de Lootcrate Creo que es Bueno, si la página de Lootcrate Debe estar seguro Y miráis las temáticas Me parece que hay Lootcrate Esta es la normal Que te vienen Tema película Superhéroes Bueno, cositas así Me parece que está la de gaming Que tampoco No creo que la vaya a aprovechar tanto Como alguien que le gusten Mucho, mucho Los videojuegos Luego está la de anime Bueno, en fin Que hay un montón de temáticas Si queréis alguna especial Me lo decís Me lo ponéis en los comentarios Venimos a ver lo que hago Y si no puedo poner una encuesta Cara, YouTube tiene encuestas Que pongo una encuesta No sé cómo va esto Pero yo hago así Y no sé si ya habréis visto la encuesta Espero que sí Por Dios Y bueno, eso Espero que le hayáis dado Lo que más os guste Y si hay alguno de los resultados Que no está Pues le picáis al botón de otros O lo ponéis abajo en los comentarios Y así yo lo leo Y había algo más que os quería decir Como que pasa que no me acuerdo Bueno, estoy mirando la imagen Como de costumbre Cuando tendría que estar mirando aquí Bueno, que no me acuerdo Lo que os quería decir Estoy preparando varios especiales Porque mi canal está bastante O sea, subiendo para arriba Estoy viendo que estoy teniendo Bastante apoyo En los videos anteriores Está subiendo cada día Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito Y ese poquito Se está convirtiendo En una pequeña montañita Y bueno Que eso me hace muchísima ilusión De que cada día Le deis apoyo a los videos Que le deis me gusta Bla, bla, bla Bla, 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 bla Y no os voy a decir nada más de esto Porque seguramente Nos interesa, ¿vale? Lo que sí que os voy a decir Es que si por algún error De vuestra vida Eso que decís Vaya error acabo de cometer No estáis suscrito A mi canal de YouTube Tenéis un botoncito aquí abajo ¿Veis? Aquí que pone suscribirse Que está en rojo Y cuando lo deis Se pondrá en gris O una flechita así Hacia el lado Curva Que sirve para compartir el video Y eso me gusta muchísimo También tengo otras redes sociales Tales como Instagram Twitter O Facebook Que bueno Subo cosas divertidas Os recomiendo Instagram Entre tu y yo ¿Vale? Y ahora nada Os digo lo de siempre Like si te ha gustado Suscríbete si no estás Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós